Hola chicos, ¿cómo van? Ok, so today we are going to see the following activities. Por favor, vamos a hacer las siguientes actividades. Necesito que presten mucha atención. Muy bien, voy a explicar. Son tres diapositivas sencillas. Y entonces, tenemos activities to practice the use of linking words. Vamos a practicar el uso de los linking words. ¿Cómo lo vamos a hacer? A través de un video. Ok, vamos a ver el siguiente video. Esto es un video acerca de las botellas plásticas. ¿Y qué pasa con el mundo a partir de eso? Bien, ¿qué van a hacer? Volucen a las siguientes preguntas. Answer the following questions. What are the main characters in the video? ¿Quiénes son los personajes principales? How are the bottles elaborated? ¿Cómo son elaboradas las botellas? What happened with the bottle 1? ¿Qué le pasa a la botella 1, a la 2 y a la 3? Y la sexta. ¿Cuáles son los efectos del plástico en los océanos y en los vertederos de basura? ¿Listo? Vamos a mirar entonces el video. Para que por favor, obviamente, lo revisen y vamos a mirarlo. ¿Listo? Entonces, la idea es que vamos a mirar el video. Primero les voy a compartir aquí, primero acá. Vamos a compartir porque si no, no lo van a poder ver. Muy bien, compartir. Voy a compartir el audio para que ustedes lo vean. ¿Listo? Sonido de la computadora. ¿Listo? Lo vamos a ver. Entonces, todo. Esto es la historia de tres botellas de plástico, empty y descartada. Deja de viaje a partir de divergen con resultados que impactan nada menos que la fate de la planeta. Pero no siempre fueron así. Para entender dónde estas botellas endan, debemos first explorar sus origines. La heros de nuestra historia were conceived in this oil refinery. The plastic in their bodies was formed by chemically bonding oil and gas molecules together to make monomers. In turn, these monomers were bonded into long polymer chains to make plastic in the form of millions of pellets. Those were melted at manufacturing plants and reformed in molds to create the resilient material that makes up the triplet's bodies. Machines filled the bottles with sweet, bubbly liquid and they were then wrapped, shipped, bought, opened, consumed and unceremoniously discarded. And now here they lie, poised at the edge of the unknown. Bottle One, like hundreds of millions of tons of his plastic brethren, ends up in a landfill. This huge dump expands each day as more trash comes in and continues to take up space. As plastics sit there being compressed amongst layers of other junk, rainwater flows through the waste and absorbs the water-soluble compounds it contains. And some of those are highly toxic. Together, they create a harmful stew called leachate, which can move into groundwater, soil and streams, poisoning ecosystems and harming wildlife. It can take Bottle One and agonizing 1,000 years to decompose. Bottle Two's journey is stranger, but unfortunately no happier. He floats on a trickle that reaches a stream, a stream that flows into a river and a river that reaches the ocean. After months lost at sea, he's slowly drawn into a massive vortex where trash accumulates, a place known as the Great Pacific Garbage Patch. Here, the ocean's currents have trapped millions of pieces of plastic debris. This is one of five plastic-filled gyres in the world's seas, places where the pollutants turn the water into a cloudy plastic soup. Some animals, like seabirds, get entangled in the mess. They and others mistake the brightly colored plastic bits for food. Plastic makes them feel full when they're not, so they starve to death and pass the toxins from the plastic up the food chain. For example, it's eaten by lanternfish, the lanternfish are eaten by squid, the squid are eaten by tuna, and the tuna are eaten by us. And most plastics don't biodegrade, which means they're destined to break down into smaller and smaller pieces called microplastics, which might rotate in the sea eternally. But bottle three is spared the cruel purgatories of his brothers. A truck brings him to a plant where he and his companions are squeezed flat and compressed into a block. Okay, this sounds pretty bad, too, but hang in there. It gets better. The blocks are shredded into tiny pieces, which are washed and melted, so they become the raw materials that can be used again. As if by magic, bottle three is now ready to be reborn as something completely new. For this bit of plastic with such humble origins, suddenly, the sky is the limit. Okay. Entonces, como pueden ver, vimos entonces el video. Listo. Y ahora, ¿qué más van a hacer? Listo. Lo siguiente. Vamos a trabajar en una página que se llama Canva. Listo. Les voy a mostrar la presentación nuevamente. Voy a compartir pantalla para que vean qué es lo que vamos a hacer. Listo. Entonces, vamos a trabajar lo siguiente. La idea es hacer lo siguiente. Si ven el fondo que se encuentra ahí, es una especie de folleto o brochure. La idea es que vamos a crear un póster, una infografía o un brochure sobre las causas y los efectos de utilizar plástico en nuestro medio ambiente. Y debemos utilizar las linking words de causa y efecto. ¿Listo? Entonces, ¿cómo así causa y efecto? Recuerden, ya los vemos en clase. Entonces, por ejemplo, el because of, el utilizar el, por ejemplo, el so, el as, etc. Entonces, vamos a utilizar esta página que se llama canva.com. ¿Listo? Entonces, yo voy a mostrarles acá cómo utilizarla. ¿Qué hay que hacer? Canva es muy fácil de utilizar. Lo único que tienen que hacer ustedes es digitar canva.com. ¿Listo? Y les va a pedir que les deje entrar, obviamente, y ustedes se pueden inscribir con su Facebook, por ejemplo, a Canva. ¿Qué pueden hacer en Canva? Cuando ustedes ya le dan inicio, se registran, etc., etc., les va a aparecer esto. Pueden hacer lo que yo les dije, una infografía, pueden hacer un póster, pueden hacer el brochure que es un folleto, etc., etc. Ustedes escogen su diseño, ¿listo? Y cuando uno va a dar crear, entonces, ahí le aparece a uno en blanco, así, como ven ustedes acá. ¿Listo? ¿Qué pueden incluir? Diferentes tipos de plantillas, diferentes tipos de diseños, lo que ustedes quieran. Esto es una infografía, ¿listo? Por ejemplo, yo puedo utilizar esta infografía de la mariposita para crear y modificar lo que yo quiero. ¿Listo? Voy a utilizar, no una infografía para explicarlo, lo voy a utilizar con un póster que me parece como más fácil para que ustedes hagan. ¿Listo? Entonces, ¿cómo funciona en el póster? Bien, sencillo. ¿Qué vamos a hacer? Acá en esta parte, entonces, vamos a tener, va a estar en blanco, nosotros le podemos agregar más paginitas, añadir una nueva página, le pueden agregar, duplicar, copiar, agregar notas, etcétera. ¿Qué podemos utilizar? Vean, podemos utilizar plantillas, las que queramos, ¿listo? Podemos utilizar, por ejemplo, por un mundo verde, este, por ejemplo, que está acá bien bonito, pero obviamente no va a estar en inglés, en español tiene que estar en inglés, entonces, vamos a hacerle cambios, entonces, ¿cómo puedo hacer los cambios? Sencillo, bueno, ahí tienen las fotos, pueden ustedes agregar fotos que ustedes tengan o buscar fotos acá, las que ustedes quieran y las pueden agregar ahí. Pueden agregar diferentes elementos, ¿listo? Pueden agregar, por ejemplo, la botella de plástico, esa la pueden agregar, ay, pero se me dejó agregarlo antes, entonces, ustedes buscan, por ejemplo, botella, listo, y esa botella, eh, ah, pero es que son pro, ah, pero antes de Java, bueno, entonces, no sé, voy a escoger una de estas que sean gratuitas, listo, entonces, ahí hay unos que están en pro, cuando son pro, entonces, esas no valen, listo, esas no se pueden utilizar, tocaría mirar cuál de estas, que no sean pro, porque si no, esas no las cobran, ah, miren, aquí hay unas bonitas que son gratuitas, podemos utilizar esta botella, está linda, entonces, podemos utilizar esta botella, listo, podemos hablar de las tres botellas o hablar sobre las botellas y el problema que tiene, y digamos que yo le quiero agregar un texto diferente a este porque este no me gustó, entonces, yo le agrego, por ejemplo, este, este de acá, entonces, yo le doy y lo arrastro acá, lo arrastro, simplemente lo elijo, le doy doble clic y ahí ya me salió, entonces, yo le puedo hacer ese cambio, o no, yo decidí que ese fondo que tenía antes, no, y yo prefiero tener uno bien simple, vean este tan bonito, entonces, voy a agregar este, y decidí quitarle el otro, este que pone un mundo verde, entonces, va a ser en, obviamente, pues en inglés, entonces, lo voy a hacer y lo voy a cambiar, bueno, yo simplemente les estoy mostrando que se pueden agregar diferentes texturas, diferentes cosas acá, vean, gratuitamente, vean este tan bonito, este también se puede agregar, o este, del cielo azul, listo, pueden subir archivos adjuntos, una foto que ustedes se haya tomado, o que haya tomado, o que haya descargado de internet, puede agregar también carpetas, lo que ustedes deseen, pueden cambiar los, con los colores, los filtros, las letras, colores de las letras, miren, las letras, todo el color que ustedes quieran, cambiarle, tienen para negrilla, espaciado, para colocarle todo lo que ustedes quieran, ahí, ya el límite de ustedes es su imaginación, entonces, chicos, van a crear, entonces, el postre, teniendo en cuenta, el video que vimos, y utilicen, las palabras, de causa y efecto, listo, entonces, eso sería todo por hoy, listo chicos, entonces, Dios me los bendiga, juiciosos, y nos vemos en una nueva ocasión, listo, cualquier duda, pregunta, recuerden, me escriben, y hablamos, listo, juiciosos, Dios me los bendiga. Gracias. 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 Gracias.